Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy DracoN y me acompaña... Son Crayon y Kefre. Vamos a iniciar este rincón del Gamer de un tema polémico, espero que lo tenemos con la madurez y la sinceridad. ¿Crees que podamos ser maduros? Es algo raro. Entonces dicen que es algo raro, ya pinches este... chamorrocos, chamorrocos, a ver si lo podemos hacer. Por eso no me gusta grabar así. Es que estamos en una época en donde no somos ni señores, ni chavos. Bueno ya, vamos a hablar de un tema importante que se va a llamar la suscripción anual. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar, ¿por qué lo mencionamos? La suscripción anual antes de iniciar, porque Kefre estuvo en la experiencia de Playstation Plus. Playstation igual que yo y Mergona. Pues con la Xbox, lo que es Gol. Así es, y bueno, yo estuve un rato en las dos. Y también, perdón, acaba de este mes, bueno, en septiembre, perdón, este Nintendo lanzó ya también sus sus opciones. Exactamente, que no me gustó, ahorita lo vamos a discutir en una ponente que me gustó. Y aquí iniciamos. Dinos, cuéntanos, este, me quedo Kefren, en primer plano, ¿cómo te fue en tu suscripción en Playstation? ¿Tus expectativas? Mis expectativas eran altas. Así es. Este, en cuanto a la Playstation Plus, pero, este, tristemente no cumplió, este, con lo que yo esperaba, porque si bien yo no venía de consolas Playstation, yo venía de consolas de Nintendo, cuando compré mi Playstation 4, yo ya sabía que tenía que pagar esa suscripción para el juego online, pero, este, con lo que te atrae, ¿no? o el ganchito, es el de los juegos gratis. Así es. ¿No? Tristemente, durante los dos años, más o menos, que tuve Playstation Plus, este, si hubo como cinco juegos que en verdad, para mí valieran la pena, fueron muchos, ¿no? Y para, este, te regalaban como tres al mes, pues cinco, en verdad, es una cantidad muy pobre. Sí, la verdad. Que valen la pena, y triple A, o sea, juegos, este, pesados, digamos, si hubo uno o dos. Sí, yo la verdad no, que tuve esa experiencia, y lo comparto contigo, eh, de todos los dos años que tuve Playstation Plus, solamente un juego, eh, que era, este, gratuito, de regalos, según ellos, fue el único, el único que nos gustó triple A, y entre comillas digo triple A, que fue el NBA, ok, 17, creo que fue. 16, creo que. 16, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, este, ninguno de los juegos, creo que te gustaba, estuvo gratis, pero Green Fandango. Green Fandango, que fue, de hecho, el, bueno, el aspecto por el que contraté el Plus, ¿no? La primera vez. Exactamente, y el otro también era Guacamele. No, este, el otro que me gustó, este, digamos, para la Plus, fue Infamous. Infamous, pero también estuvo Guacamele, ¿no? Que, bueno, son de los que te gustó. Creo que de los que, cuando yo estuve, no, Guacamele, no. Yo sí lo vi, más o menos, el igual de la máscara. Sí, sí, la lucha de la máscara. Entonces, este, la verdad es que no, fue para lo que pagábamos, y se me hacía muy excesivo, y ahorita vamos a preguntarle a Crying, porque esa parte de que ya había tenido esa experiencia, esa situación, esa historial, en cuanto a los juegos gratis que nos daba, en este caso, Xbox, ¿no? Entonces, la verdad es que sí siento que Playstation le quedó a deber mucho, y era muy caro, mire, sensivo el precio. Sí, de hecho, cuando lo compré, estaba por ahí de los 800, 900, entonces, subieron de inmediato, como al mes, este, el precio de la suscripción está en 1.000, y actualmente, bueno, por los precios del dólar y demás, debe estar como los 1.200. 1.200, sí, y lo peor de todo, como es el Sony, se maneja todo en dólares. 100 dólares. Así es, esa es una también de las grandes fallas que no me gustó de Sony, ¿no? Que dependía, dependía realmente, directamente del precio de la suscripción del dólar, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí sí pegaba mucho. Y otra cosa, este, para cerrar con esto de plus, el servicio online, la verdad, no era de tanta calidad, o sea, que se supone que pagabas por el servicio online, ¿no? Los juegos eran una adición a esta suscripción, pero realmente el servicio online, al menos para mí, este, quedó mucho a deber, no creo que haya sido mucha diferencia entre el online que se tenía en PlayStation 4, y el que se había tenido en PlayStation 3. Exactamente, muchos se quejan de eso, y muchos alaban en PlayStation 3, obviamente lo alaban porque es gratis, ¿no? Exactamente. Pero pues bueno, Sony modificó todas sus políticas con la nueva consola, y pues ya está viendo un negocio también por ahí que no debería de ser, pero bueno. Y bueno, en esta parte vamos a preguntarle a mi estupido Soul Crying, ¿cuáles fueron tus experiencias hasta el momento? Porque, uy, Juli, tú ya eres un, este, ¿cómo dicen? Un viejo lobo marino. Lobo de mar. Lobo de mar, perdón. Lobo marino, eso es otra cosa, y dices que no lo vamos a tomar con seriedad nosotros. Es que, es que... Bueno, hay que tomar acá seriamente, ya más profunda. Ni lo había entendido, ni lo había entendido, lo peor es que ni lo había entendido, bien profesional, bien, 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 aparte. Bien, bien, un lobo de mar, pues ya, total. Eh, porque ya te, ¿cuántos años tienes en Xbox, primero? Ahorita, estás hablando que empecé cuando estaba desde 18 o hace 10 años, ya casi, ¿verdad? Ya casi 10 años, técnicamente, sí, más o menos, si no es que un poquito más, ¿no? Más o menos. Eh, y todo este tiempo has tenido la Gold. Sí, bueno, lo he hecho por ratos, pero la mayoría, la mayoría del tiempo sí he tenido Gold. Gold, entonces en este aspecto, cuéntanos cuáles son tus expectativas con Gold. Pues, de hecho, desde un principio, cuando tuve Gold en Xbox, no era como de, te vamos a dar, este, juegos gratis, o sea, tardó muchísimo tiempo, es más, creo que llegó casi a la década de que iba a morirse toda la, la cuestión de la, de la consola, ya fue como que vamos a lanzar una nueva consola, ahora sí vamos a regalarles juegos que ya no vamos a vender. Sí, pues hasta que Plus empezó en Playstation 3 a regalar los juegos, que Xbox, este, también, este, puso su política, pero fue, este, tiempo después de que Playstation Plus saliera al mercado. Pero de hecho, es lo que, bueno, ya no me tuve, tuve en su momento un Play 3, de hecho se me murió en su momento mi consola del 360 y me pasé al, al Play 3, de ahí mi experiencia fue como que sí dije, ah, antes puedo jugar gratis en Xbox, ¿no? Entonces, como que dije, pues sí me ahorro un dinero, pero ahí cuando fue la experiencia de la Plus, lo único que vi de diferencia si eran algunos precios del mercado, o sea, si eran más baratos los juegos que descargabas teniendo Plus, y si tenías algunos juegos que en su momento yo cuando tenía Gold, no tenía juegos gratis en Xbox, entonces hicieran como que la diferencia de que, ah, mira, si tengo Plus, tengo juegos gratis todavía. Entonces, como que ahí medio nivelabas la situación, pero realmente, del, me empecé a de Gold, sí se me hacía como que algo excesivo en su momento, pero pues decía, pues quiero jugar, pues voy a pagar. Pero, realmente los servicios que te brindaban, a mí en lo particular me molestaba, que si yo tenía, no tenía Gold, no podía usar YouTube, no podía usar este, Netflix, no podía hacer alguna, o sea, no Facebook tampoco me podía meter, o sea, si no tenía Gold, no puede ser ninguna aplicación. Pero una consola totalmente para casa. Exactamente, entonces dije, pues, o sea, se me hace una rebrenda, idiotez, de, ¿por qué voy a pagar o mi Gold? Sí, pues eso lo puedo hacer, usar en un celular, lo podía usar en una computadora, y no me cobran por usar esas aplicaciones normalmente. Y de hecho también, Playstation, si no estoy mal, tenía esa aplicación de YouTube, este, el 3, este Wii, también tenía su aplicación de YouTube, y hay acceso a ti también. Exactamente. Así es, sí, esa parte sí la recuerdo, que era como que muy, muy criminal, se me ejercicó mucho a Microsoft por esa parte, la verdad, no sé si ya después lo cambió, lo desconezco en Xbox, ya puedes ser gratis. Sí, ahorita, de hecho, ya las, ya se cambió, de hecho, ahorita que tuve la temporada que se me fue la One, sí pude ver Netflix, sí pude ver este Crunchyroll, si estuve viendo todas mis YouTube, o sea, todas las que son aplicaciones externas, sí lo podía. Ya no era tanto tan restringido como el 360. Exactamente. Ese es un punto bueno, ¿no? Exactamente. Es un punto flexible. No, yo creo que es, es recapitular, no, perdón, recapacitar, y entender que en algo estás mal, ¿no? Y aquí qué bueno que Microsoft, no sé, a lo mejor tardó mucho, porque era, la verdad, también hay que entender esta parte, que en aquel entonces, pues Microsoft tenía todo el, este, sí, pues el, de hecho es, aún así, el mejor, este, servicio online que, definitivamente, pero en aquel entonces, era el que, el, como se dice, el que abarcaba todo, el, el monopolio, el monopolio, exactamente, ¿no? De los juegos en internet, y pues obviamente por ser el primero en esta parte de la institución este, este, online, pues tenías que, pues a ser sumiso a sus políticas, ¿no? Y por eso no podías usar YouTube, no podías usar Facebook, si no pagabas esa suscripción, que la verdad, como hice un, eh, traje, era un robo, ¿no? Sí. Al final de cuentas, porque, pues, entonces el duro lo hacías gratis, en el computador lo hacías gratis, porque en tu consola, tienes que pagar por eso, ¿no? Y en tu consola de Xbox, porque en las otras era de Xbox. Exactamente, así es, entonces ya, este, que juegos, que has visto ahorita, en ese tiempo que has tenido Gol, que ya empezaron a arreglar juegos en Microsoft, si valen la pena los juegos, no valen la pena, eh, ¿tú qué ves? Pues ahorita, bueno, digamos que los juegos que hasta el momento he podido obtener de la Gol, si han sido pocos que digo, ah, este lo, me dio el privilegio de tenerlo gratis, o sea, de los pocos, ahorita que llevo, es el, eh, Metal Gear Phantom Pain, porque, digo, bueno, ese es un juego que, ya tiene un rato, me gustó mucho, cuando jugué entre el Centra, y pero ahora lo quiero, en el One, para poder otra vez recapitular todo lo que llevo, porque realmente el perito me va a hacer, este, ya no he estado dando también, este, me parece que fue, eh, Halo, juegos de Halo, que aún así, ahorita en la creación, todavía tienen los servidores todavía un poco activos, los de, eh, los primeros Halo. Ajá, lo que es Halo 3 y Rips, todavía están un poco ahí activos, este, bueno, esa parte sí me ha gustado, porque son juegos que puedes, este, jugar en la misma habitación, puedes echar desmadre con tus propios amigos o irte a lo online, hasta ese lado, pues me ha gustado que así ya no han sido tan buenos, digamos, tanta gama alta de los buenos juegos, pero digamos que también de los más, este, este, destacables han sido todavía los Gears, se empezaron a salir los videos todavía para, ah, para descargar, entonces, pero, bueno, a diferencia de lo que comentábamos con Playstation, aquí las únicas serían para Microsoft, este, no más, se me hace viable que te regalen un juego que ya tiene, que, 10 años más o menos de, pero no es tan mal si es un juego, este, bueno, exactamente. Pero los Halo no son tan buenos, o sea, la verdad. Depende para el público, o sea, porque yo tengo, yo conozco gente que ama Halo, pero yo, es como si me regalaran. Quizá tú no eres tan fan de Halo, pero, pues, o sea, a ti te va a valer que te lo regalen, es como a mí, te digo, a mí, Green Fandango en Playstation, este, me gustó que lo regalaran, güey, y es un juego de 1998, güey. Sí, sí, sí. O sea, y a mí me gustó tenerlo en ese aspecto. Pero, pero, por ejemplo, en esa parte de Green Fandango, o sea, respetaron el juego original. Fue nada, le aumentaron los números en gráfico, la resolución. Exactamente, exacto, pero era el juego original, la base, ¿no? Si es así, pues, dices, vale la pena, porque ese juego yo le tengo cierto precio. Otro, otro juego que a lo mejor, no me gusta a mí, pero yo sé que ustedes dos, sí, lo que voy a mencionar él, es Metal Gear Phantom Pain, ¿no? A los dos de los buses dices tú, pues, con tal de volverlo a jugar, y si es que está remasterizado, porque esos juegos, luego, no lo son. Los juegos que yo está mencionando, el único que está remasterizado, y estoy seguro que no lo van a regalar, o no lo han regalado, o no sé si ya lo regalaron, dime. Es el expecho. Gears of War Ultimate. Ah, sí, no. O sea, es el primer Gears que fue remasterizado, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, si yo no vengo de, este, seguir todos los Gears, y me lo regalan en el Xbox, pues, es una oportunidad para que yo le entre a la serie. Bueno, si eres nuevo, pero, por ejemplo, estamos hablando de una parte de nostalgia, ¿no? Esa voy, a lo que voy. ¿A ti te gustó bien Fandango? Pues solo, ah, qué bueno, me lo regalaron, es un juego que yo quería, y lo tengo, ¿no? En este caso, lo que él menciona es esa parte igual, ¿no? Este, Metal Gear Phantom Pain, los Halo, los antiguos, este, los Gears, los antiguos, pero lo interesante hubiera sido que si me vas a regalar un Halo, es un Halo remasterizado, remake, no, remasterizado, el Gears, el Ultimate, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en esa parte dirías, ah, ok, vale la pena el juego regalado. Pero aún así, o sea, yo no voy tanto quizá a eso, este, porque por ejemplo, en PlayStation me regalaron un Resident Evil, en primero, remasterizado, en HD, pero, este, digamos, o sea, me gusta Resident Evil, pero no soy así como que soy súper fan de Resident Evil. Pero vale la pena porque es remasterizado. Pero vale la pena, exactamente, pero son juegos buenos, o sea, yo no tengo aún así que me hubieran regalado la versión original del primer Resident Evil, hubiera estado todo bien, la cosa es que no más nos llenan de puros juegos indie, juegos que la verdad, en tu vida, este, los vas a jugar, aunque te lo regale, no los vas a jugar. O juegos que no pegaron, que fueron juegos basura, por decirlo exactamente. Por ejemplo, Evolve, o sea, un juego que levantó muchas expectativas, pero en ti ya lo jugamos en algún momento. No, pero sí, me informé y sí vi como que la forma de juego y... 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 y era prometedor. Y parecía prometedor, ¿no? Es como si nos regalaban otra The Division, o sea, que... perdón, The Watch Dogs. O sea, ¿quién lo va a jugar ahorita The Watch Dogs? Solamente alguien que... y aún así es un juego de alto presupuesto. Y es un juego de basura. Pero es un juego de alto presupuesto. No es lo mismo que te regalen ese al... que... era Day of The Tentacles, algo así se llama, o sea, o sea, un juego que la verdad, este... en mi vida jugaría, o no compraría yo, fue malo. Otro juego que también no me gusta, el de... este... es de zombies, ¿cómo se llama? Die... 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 ¿De Death Racing? No, ese ya también tiene su saga. O... Death for Death? Por ejemplo, Death for Death, estaría interesante. Ese es un juego que me hace interesante para regalar. Me parece que sí lo regalaron, pero no estuve en esa temporada. Son juegos que a lo mejor no lo conociste al 100, pero son juegos que se hacían interesantes. Son juegos que se te antojan jugarlo. ¿Por qué sin equipo? Pero no es lo mismo tener un juego que tú dices, bueno, este, lo vi en... tantas páginas de internet y demás, y te... después de cinco años te lo regalan, güey. Pero yo... Ya es un juego que no le van a ganar ya mucho dinero, güey. Exactamente, sí. Entonces que lo regalen no afecta a las compañías, güey. Pero si a pesar de eso, te siguen regalando juegos indie, juegos basura, que la verdad no vas a jugar. Pero yo cambio... Eso es lo que yo critico. Pero a mí me gustó... me gustó esto de PlayStation, que como que cada medio año, vamos a decirlo así, regalaba un juego decente, decente, porque por ejemplo, a lo mejor dices tú, a mí cuando me dieron el NBA, dije, ay, güey, es el juego de este año, me lo están dando, es chido, ¿no? O sea, esa parte la... me gustó, yo pues soy fan de los juegos de básquetbol, pero... y era un juego, este, uno triple A, por decirlo, de NBA, y otros dos indie, ¿no? O había veces que... así como que sí lo manejaba su política Sonic. Sí, eran uno o dos juegos al año. Uno, triple A, y regalaba dos indies, ¿no? Más o menos, cada bimestre, cada sí se le ayuda. Pero Microsoft, no. No. Microsoft es de indies, indies, juego basura. Indie, indie, juego basura. Nunca, yo en el tiempo que lo tuve... Van como tres ahorita, de hecho, nunca tuve un juego que realmente dijera, este vale la pena. El único que sé que valió la pena, que regalaron, fue The Rise. De hecho, ahorita, también el que fueron dando, aparentemente, a mí no... me llamó la atención, de hecho, por eso no descargué. Fue por honor. Yo realmente no soy fan. Lo regalaron. Es, digamos, un juego de alto y nuevo. No tiene tanto tiempo. Pero realmente no es a lo que me llamó la atención y no funcionó realmente también. Exactamente. De hecho, creo que muchos iguales, yo creo que lo compraron o a lo mejor no sé siquiera lo quisieran descargar como yo. Pero, como dices, ya viene como que con un complemento, digamos, viene algo bueno que saben que van a pegar y dos basuritas. O sea, fue uno retro y un indie, como dices. Porque ya están así. No, son más indies. Sí. ¿Por qué? Pero, bueno, no hubiera tanta bronca, aún así te dieran un juego malo de alto presupuesto, güey. O sea, y dos indies, güey. Exactamente. Ahí no te podrías quejar porque te están dando juegos buenos, en teoría. Exactamente. Pero la cosa es, como dices, están mandando puro juego indie. De los dos o tres juegos que te regalan al mes, los tres son indies, güey. Exactamente. Y son juegos que la verdad, han de estar en lo menos vendido de las. Sí, de hecho. Y de los juegos triple A, si es que sí le podemos mencionar, son juegos, como bien mencionó, Soul Crying, que son ya juegos de hace diez años, ya sé. No, yo no tengo problema en que me den juegos viejitos, pero que sean buenos. Exactamente. Pero ese sí pasó en PlayStation. Hubo juegos viejitos que la verdad no quisimos descargar. Pero a mí, bueno, en el tiempo que yo estuve, la mayoría, la mayoría eran juegos indie. Y la verdad, juegos de los indies que valían la pena, uno o dos al año también. Sí, sí, la verdad, eran juegos que tenías que analizar muy bien, hasta ver videos para ver si valía la pena descargarlos, ¿no? Sí, muchas veces una vez le ponías agregar a la biblioteca para tenerla ahí la descarga, si algún día se te dejaba descargarlo, ¿no? Sí, exactamente. Pero la verdad es que no. Pero nunca lo ibas a descargar. Ok. Pero bueno, ya a estas alturas y para cerrar, vamos a platicar en esta parte. Y bueno, hablo de mi experiencia como PC Master Race. Ya, ya, ya. Master Race. Master Race, no manches. Se lo quemamos. Sí. No pago por ningún juego. ¿Cuál quieren que juegue? Que quieran juego. Mario Kart, wey. Va, de una vez. Sin que se pete tu compu. De hecho, ya me di cuenta que no es la compu, es el Nintendo Wii. Así le dicen. El Nintendo Wii que traes. Sí, es pretexto, pretexto. Pero se puede, al final de cuentas se puede, ¿no? Este... Pero también hay que tomar en cuenta que armar una PC que te corra cualquier tipo de juego, te sale carísimo. Más carísimo. Te sale más caro que comprarte una consola, este... de lanzamiento, ¿no? De hecho. Sí, definitivamente que sí, pero, este, todo va... Todo tiene sus puestos y sus cortes. Exactamente. Aquí la ventaja es de que, pues, todo fue los juegos. Está el Steam para comprarlos económicos en ciertas fechas. Pues está el Steam verde para comprar tus juegos sin cataridad. Que también tienes que saberle, porque no puedes descargar juegos de cualquier lado, porque... Ahora sí tengas tu computadora súper épica. La viruleas y... La viruleas y adiós todo, ¿no? Y también tienes que saber de armado de computadoras, porque si la compras hecha, es una computadora que te saldría carísima. Y sería de la... Podrías darle el enganche para tu casa, este, con lo que la comprarías, güey. Y los componentes serían de los más corrientes. Y tienes que saber, y la, este, la ventaja en consolas es que, pues, compras la consola y simplemente llegas, la conectas a tu tele, a la luz y listo, ¿no? Sí, obviamente eso es por gustos, eso es por, este... Depende de tipo de usuario. Así es. Sí, la verdad es que yo, como gamer, nací en consola, no lo puedo negar, pero sí hubo una etapa, este, más o menos fue cuando nos conocimos, el cariño y yo, que jugábamos en PC, o sea, pues, en las parties de Battlefield. Entonces, era... Es algo que no me se me hace desconocido, ¿no? Es un mundo que ya conozco, que se me hace familiar. Y que, pues, me metí, me fui metiendo más, entonces, ahorita ya estoy fascinado en esta parte. Que, la verdad, ahorita lo tengo que decir públicamente, estoy tentado, habíamos hecho un pacto con la Nintendo Switch, pero estoy volviendo a ver a PlayStation otra vez. ¿Play 4? Me está diciendo ojito Resident Evil. Eh, vas a ir también para PC. Pero es que, mira, está Resident Evil y luego sale The Last of Us. Bueno, pues, The Last of Us y eso sí. Y luego me viste la noticia que medio año más adelante sale mi juego favorito, mi amado Shenmue. Ah. Shenmue ya también, ya sé. Entonces... Eso está, por ejemplo, este es una de las ventajas que tienes en consolas, güey. Ajá. Y los juegos exclusivos ya, este... Bueno, quizá con Xbox ya no tanto, ¿no? Pero... Pues, realmente, pues, yo creo que me quedé yo con Xbox porque había muchos juegos muy genéricos que, pues, en Xbox ya estaba acostumbrado y me gustó más el modo de cómo estaba la interfaz estructurada. Ahora, ahora hay algo, hay una noticia que tenemos que dar, ahorita ya para cerrar, importantísima. A lo mejor hubiéramos hecho esto como tema, que fue el crossplay de PlayStation. Ah. Pero antes de irnos a eso, este, y perdernos en el tema de crossplay. No, hay que hablar... Lo hablamos después, nada más para mencionar esa parte. Hay que hablar de Nintendo, que también ya le entró en el mundo del pago de... Ah, mencionalo así rápidamente. Ya en Nintendo a partir de mediados de septiembre, más o menos, ya también aplica una suscripción mensual, este, trimestral o anual, para jugar, este, los juegos en línea y salvado en la nube, este, cosa que también había una política ahí, este, con esto del salvado en la nube un poquito rara, ya, este, salió Nintendo a decir que va a cambiar, este, pero, pues, de momento, pues, ya tienes que pagar, este, menos que en Xbox y en Play, pero, pues, sí, es una... ¿Cuánto más o menos es la tarifa? Como 300... 390 creo que es. ¿Dólares? No, pesos. Por un año. Ahí te va la crítica. Y hay una, este, suscripción familiar que creo que está, este, un poquito más elevada, pero, pues, creo que conectar cuatro... Cuentas. Ah, cuantos. Ok. Aquí nada más la crítica, eh, por ejemplo, yo, eh, que ya tenía rato que no me he metido a mi, a mi consola de VOD, eh, la, la cuenta vinculada a los jugos se guarda automáticamente en la nube de Xbox. También un Switch. Ahorita, con este pago también. Estuve leyendo que en Nintendo, nada más, si no pagas esa suscripción de tus archivos en la nube. Seis meses. Seis meses y tal, tal. Y eso no es válido. Porque yo no tengo... Sí y no. Yo, yo tengo la, tengo la VOD y te apuesto que... Ah, no, es diferente. Pero también toma en cuenta que el precio de pagar una VOD y una Plus es, este, más del doble. Pero tú puedes... Hasta el triple de... Pero lo que voy en esa parte, o sea, yo compro mi consola. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Compra mi consola PlayStation o Xbox. Yo juego, ya sé que no voy a jugar en línea, ¿ok? De, aunque la conecte a internet, no puedo jugar en línea porque no tengo la suscripción. Pero mis guardados, mis avances se guardan en la nube. No, en PlayStation no. Al menos la experiencia que yo tengo, en PlayStation si quieres que tus saves se vayan a la nube, tienes que tener Plus. Si no, no se va. Según yo sí, ¿eh? No. Según yo sí, porque después de que se me terminó, la estoy aprobando y sí se guarda. Puedes, este... Puedes, este, acceder, creo que puedes acceder a los datos que ya tienes guardados, pero no puedes subir nuevos datos. ¿Así? Ajá. Tú sabes que la que tiene la ventaja en esta parte es Xbox. Si, este, lo que podría hacer en este caso Nintendo, no sé si lo vaya a hacer alguna de estas compañías. Pero no es válido. Es, este, poderlo subir a la nube y bajar un archivo a tu computadora, este, donde se queden todos esos datos guardados. Y ya si vuelves a pagar tu suscripción, pues ya poder volver a subir ese archivo y bajar a tu consola, ¿no? Ajá, va a ser más pesado. Pero, digamos que así no ocupas el servidor de Nintendo. O, ojalá también esa política. Es, también, también Nintendo hay que entender que apenas se están iniciando en esto. Y, como digo, o sea, viene Nintendo de dos o tres consolas, este, no, cuatro, que es el 10, Wii, 310 y Wii U, donde te estaba dando el servicio online gratis. Quizá no era el mejor, pero era gratuito. Ok. Sí, sí. En esta, bueno, ya le entra lo que es de pago y aún así no está, este, tan elevado. No es un precio más accesible. No, no, no. Y, bueno, ahí es donde sí veo un poquito mal, son las recompensas de los juegos, que te dan juegos, eso sí, ya de casi 30, 40 años atrás. Este. Bueno, pero es Nintendo. Ajá, ahí se le acepta. O sea, si tú sabes que, si tú piensas en Nintendo, no se te viene a la mente, a lo mejor, a los, a los milenios, a los muerto. Pero, ¿por qué no algo de 64, güey? Ah, eso sí, por eso te digo, por eso. Se van, están yendo a puros juegos de NES ahorita. Pero está bien, está bien, porque tienes futuro. O sea, tienes para proyección a futuro. Sí, no. Vas de, 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 de. O sea, hacia adelante. Pero viniendo de, o sea, muchos, este, usuarios de Switch vienen de otras consolas, güey. Exactamente. Siendo sinceros, yo creo que les va a parecer muy poco. Un juego de NES. A pesar de que sean geniales juegos. Pero, eso sería el chiste, o sea, la neta es lo que hemos hablado en otros rincón, en otros programas, este, esa parte, ¿no? De que los jugadores de hoy, los milenios, los morritos. No lo van a agarrar, güey. Sí. Pero el reto. Ninguno de ellos va, te aseguro, ve la dificultad de Mega Man. Sí, exactamente. Y lo van a abandonar a los dos minutos, de hecho. Pero ese es el reto, güey. A diferencia de que me quieran a los dos minutos. ¿Te sientes muy chingón en Fortnite? ¿Te sientes muy chingón en Fortnite? ¿Te sientes muy chingón en Fortnite? Pero esa es la, o sea, la cosa es que no va a pasar, güey. Acábate el battle, el Ninja Gaiden. Pero no lo van a hacer, güey. Quizá, este, nuestra generación, güey, que creció con esos juegos. Que se mató. Sí, güey, o sea, que tienes la nostalgia de que, no, yo me acuerdo que lo jugaba, este, en mis tiempos, cuando era chavito. Pues sí lo vas a descargar y te vas a poner a jugar con gusto, güey. Sí. Pero seamos sinceros, la mayor parte de la gente, o de los, de las personas que tienen un Switch, es de abajo de los 20, güey. Sí. La neta, es gente que se va a ir por lo más los juegos. No, sí conozco morritos, perdón. Sí conozco morritos que sí, este. ¿Cuántos? O sea, ¿en porcentaje? Es poco, es poco. Pero sí hay morritos que dicen, va, pues yo sí me aviento el reto, ¿no? Yo sí me aviento a jugar. Pero más si lo retas, güey. O sea, no por iniciativa propia, güey. Pero si necesitamos esa cultura, este de chido. Porque así provocaríamos que las industrias nos den juegos con mayor competitividad, con mayores, este, contenido de juego, dificultad a lo que voy. Yo siento que sería, este, mejor que Nintendo le metiera, este, bueno, le echara la pila, güey. Porque la neta, son juegos que puedes acceder de muchas formas, ya. Ah, sí, ya, eso sí también queda claro, ¿no? O sea, puedes acceder con todo, puedes acceder en el NES Mini, güey. Te acabas de vender una consola que tiene 30 juegos, que son, creo que 30 de los juegos que vienen ahí, este, pues... Son los mismos que te van a regalar. Sí, voy a hacer la verdad. Como que no tiene caso. Exactamente. Pero bueno, al final de cuentas... Y bueno, después de los de NES, es claro que va a pasar a regalar los de Super Nintendo y así se va, ¿no? Yo creo que antes de los de Super Nintendo, es tan cabrón Nintendo que se van a entrar los de Game Boy. Puede. Puede. Puede ser. Sale. ¿Conclusiones, mi querido? Las conclusiones... Pues creo que realmente hoy está más, este... Ah, no sé. ¿Tú qué opinas? ¿Bueno o malo la suscripción anual? Es que tiene sus procesos cuando realmente ahorita la... Que tiene un poco más de ganar un poco en las suscripciones, digamos, en juegos en línea ahorita. Siento que es más, este, de Xbox. Principalmente ahorita lo que veo más factible en la cuestión del pago, es porque es en pesos mexicanos y tienes un poco más facilidad de pagar tu moneda al servicio. Y no está, este, sujeto a los cambios. Ajá. Sí, también me estoy de acuerdo con eso. En ese sentido creo que es lo que más he visto ahorita de la conclusión, es entre las tres partes. Tú. También hay que decir, este, bueno, no todo en PlayStation Plus es malo, bien lo mencionaba hacer el Particle Soul, que... Los descuentos de PlayStation Plus hay algunos buenísimos. Juegos que te salen regularmente en 60 dólares, güey, este, hay juegos que te los dan luego hasta en 15 dólares. Sí, sí, sí. O sea, los descuentos, la verdad que se hacen en Plus, este, yo creo que es lo mejor de la suscripción. Sí, yo compré un juego que me recomendaron mucho, muchas personas, The Last of Us, y lo compré baratísimo en PlayStation. La verdad es que... Y creo que es lo mejor de la suscripción. Sí, la verdad es que sí. Se rebaja. Es como la competencia de Steam, exactamente, porque ni Xbox lo hace tanto. Sí, no. O sea, los descuentos de 20 pesos, 200. Ajá, no, 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 no se dan promociones de Xbox. O sea, es la ventaja de Sony, creo que... Y la verdad es que son más caros los juegos. Y hay, este, cada semana hay promociones. Y son más caros los juegos de Xbox en línea que los de PlayStation. Que todos tienen tanto sus pros como sus contras. Obviamente, si eres amante del juego en línea, creo que vas a comprar una de estas suscripciones, ya sea mensual, este, trimestral, anual, este, por lo que quieras. Este, hasta la vas a poner ya que se renueve automáticamente si eres tan fan. Yo sí lo sé. Este, pero pues si también no es como que el juego online sea tu prioridad. Esencial para ti, pues sí puedes vivir con una consola que no... No tenga esta... También hay muchos juegos que tienen un sensacional juego offline. Dice que te puedes meter y lo vas a disfrutar y vas a amar el juego. Así es. No es necesario siempre. Yo digo que debemos dormirnos todos para bajar estos costos. Yo digo que tendría que ser ratito. Sí. Yo digo, exactamente. Y la prueba es Fortnite. Exactamente. Es a lo que voy. Ajá. Exactamente. Es a lo que iba cuando te comentaba del crossplay de PlayStation para cerrar exactamente ese punto. De que si se abarca a todo el mundo, todos nos unimos cuando el crossplay con juegos como Fortnite, vamos a obligar a las compañías a bajar sus pesos. Primero que cambien políticas. Ajá. La neta es la política es abusiva. Pero ellos, ellos dependen de nosotros. Así es. La neta, Fortnite está rompiendo mechas. Sí. Y esto es siniestra, ¿no? O sea, obligó, de tal manera que obligó a PlayStation que la consola que decía... Son citos. Yo decía, no al crossplay, no al crossplay, no al crossplay, no al crossplay. Y ahora dijo, si me mudo. Ahí están mis ganancias. Aunque hay algunos que digan que el crossplay es algo estúpido. Madre. No. No. Para nada. Para nada. Para nada. Yo creo que es el futuro. Creo que ahorita alguien de PC lo está diciendo. Alguien de Xbox lo está diciendo. Sí. Y alguien de PlayStation, Nintendo, lo está diciendo que sería lo mejor que pudiera pasar. Creo que eso estaba pensando desde hace muchísimo tiempo. cuando tú tenías tu computadora y estabas jugando con Call of Duty. Es más, hasta escuchaba amigos que jugaban en PC con Call of Duty. Yo decía, ojalá en ese momento. Bueno, mira. Tiempo. Tiempo. Yo nunca he tenido Call of Duty. No, no. Odio Call of Duty. Digo, creo. O sea, algo así como... Call of Duty está bien, güey. O sea, no está mal Call of Duty. La neta, es un juego divertido. El que tenía Call of Duty era mi primo Irán. Saludos. Ajá. Era él. Es un juego divertido, güey. Me hostigó tanto con ese juego. El Modern Warfare ¿Era? Sí. El Modern Warfare 2. Me hostigó tanto que terminó odiando Call of Duty. De hecho, yo el 3 le debo al que me guste el juego en línea, güey. Sí. Porque yo la neta, yo antes del 3 había jugado, por ejemplo, Mario Kart, Wii. Había jugado otros jueguillos que tenía en modo 9. Pero no era así de que, ah, güey, juego un ratito y ya. No, con Call of Duty y en Modern Warfare 3 fue de que me metía, güey, hasta que ya era noche y me tenía que ir a dormir, me salía, güey. Pero la neta, este Carlos Duty le debo que me guste el juego en línea. Bueno, está bien. No, deja, porque ahí ya me despasaron un poco. Estamos andando sobre el cross. A lo que iba. De hecho, ya nos íbamos, pero tú te fuiste por otro lado. O sea, lo que iba de el cross es que hace mucho tiempo yo ya esperaba que hicieran una combinación en los servidores para que se pudieran jugar tanto los jugadores que estaban en la consola junto con los de PC. Porque se me hacía, digo, se hacen tanto despapalle, siendo poquitas, pero hacen más pocas servidores de consola. Ajá. Digo, veía que decían más despapalle, más desmadre, hacían un buen de cosas en los PC Games, digamos. Digo, pues era el mismo juego. Yo en mi momento decía, digo, ¿por qué si es el mismo juego? ¿Por qué no pueden convivir sin nada? Van a hacerse a matar realmente. No es como que diga, vamos a convertir una otra plataforma, vamos a convertir a algo más complejo. Es un cálculos matemáticos, es sencillo la conversión. Pero yo lo que aquí sí diría, perdón el dracón, es que tienen que regular para que los de una plataforma no tengan tanta ventaja sobre los de otra. No, no, fíjate que esa parte yo estuve analizando, estuve estudiéndolo con gente metida en el medio, lo estuve analizando y no es complejo, como te dije. El chanita no cuenta, güey. No, no, no. Gente que sabe realmente de esto, creadores de videojuegos estuvieron entrevistando y haciendo eso de un documental, estaban diciendo que no era de completo, o sea, que nada más era el envío de archivos, ¿no? Ah, sí, o sea, pero a lo que yo me refiero, no es lo mismo jugar con alguien que usa mouse y teclado, a jugar con alguien que usa control. Esa es la cosa que tendrían que nivelar, güey. Sí, está complicado, está complicado. Actualmente ya las consolas ya permiten el uso de mouse y teclado, porque su PlayStation no puede ser. Pero no todos están acostumbrados. Me imagino que Xbox también. Sí, sí, sí. Pero Nintendo no, güey. ¿Cómo niveles nivelarías para que un jugador que juega desde su Nintendo Switch no tenga tanta desventaja con uno de PC o de PlayStation, güey? No sé si estamos de acuerdo, pero... O sea, tienes que nivelar las plataformas para que jueguen todos a la par, porque vuelvo al ejemplo de Nintendo, güey. Un juego de Nintendo no te va a correr a la misma velocidad, quizá, de lo que te corre en un PlayStation 4, güey, por las capacidades de la consola. Tienes que nivelar las consolas o las plataformas para que tanto este jugado como el otro tengan la misma experiencia. Yo pido algo en este momento. No nos metemos en este tema porque sí es complejo, ¿sale? Y es como para debatirse, ¿no? Ahorita vamos a dejarlo en esta parte y cerrar esta parte del pago en línea, ¿no? La suscripción. Porque sí es complejo esta parte y sí estaría chido que lo suscribamos después, ¿vale? Sale, pues, vamos a despedirnos mis queridos mexicanes. Pues bien, vamos a despedirnos, ya saben, suscribirse al canal, denle like y pues también síganos en el canal de... Gamer Crónicos MX. Gamer Crónicos MX, que no sé si le puse o no le puse aquí el... Ya no lo pusiste el canal, ya, 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 te queda mal, otra vez. Sí, déjalo, sí, déjalo. Este, sí, no, no, no está, ¿no han dicho que debe estar? ¿Cuál es falla el contenido de acuerdo? Ahí, ahí está mi... Ahí listo, ya está listo. No, pues está en otro mundo, está en un momento. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pero discúlte, mi querido, mi querido, este... Soul Crying, mejor conocido en el bajo mundo como... La fichera, la fichera de... ¿Cómo se llama ahí? De... Sullivan. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? Tú despídete. Bueno, pues nos despedimos ahorita con... ¿Qué? Con la conclusión de que, pues, cada quien pague lo que se le dé la gana. Pues sí, realmente eso fue lo que ya comentábamos, entonces como que debería ser muy redundante a la... No tienes un canal, algo que te vean... Pues realmente ahorita no tenemos mi disposición en el canal, o sea... Pero tienes tus transmisiones en... ¿Cómo te vas a poner? Ah, no. ¿Mixer? Mixer. Mixer, ya haces sus gameplays y ya me quieres hacer el batallero. Es que no tengo otra forma de grabar mis videos. No, pues promocioname ahorita para que te vean... ¿Te acuerdas que ya te he hecho en mi canal te hiciste fama? Por ser el manco. Yo pensé que me hicieron porque era el papá de Crayolín. Ya, fíjate. Naciste siendo el manco. No, no, no. Después ya estaban pidiendo el manco. Fuiste el manco, carnal. Ah, no, sí, sí. Después fuiste el... ¿Dónde está el manco? El Crayolín no sé qué diablos. Y ya por último terminaste siendo el papá del Crayolín. No, tengo hijos así. Saluda a tu hijo. No, no, no. Saluda a tu hijo. Lo niego, lo niego completamente. Bueno, yo mando un saludo al que no es mi hijo. Échale ganar, carnal, porque estás bien chiquito en el Fortnite. ¿Sale? Pues dale, puedes jugar. Y por cierto, ya vamos a poder jugar aquí en streamings con Dracon versus el Crusty. Así es. Vamos a echarle ganas. Ojalá ya se pueda... ¿Para cuándo? Ya está en desalguidad. Ya está en desalguidad. Chulada. Nos vemos al rato. Vamos al Fortnite con Kefen. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!